Ahora no tengo las bullas porque están allá retiradas, pero welcome everybody, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés, bienvenido a Nachin and Friends, este es Friday Edition, te prometí un super programa y aquí lo tengo, y bueno pues, me quedo sin palabras porque, mírenme a mí, que cuerpo de cuerpo, mejor me tapo, y miren lo que Dios nos ha enviado, para nosotros entrevistar acá, bien guandajos, en patas, todo, o sea, you know what, bien relax, y creo que eso es lo que nos trajo esta entrevista, el tema de esta noche es, me odian por buenona, y creo que tú llegas a un mundo en el cual paralizas a un hombre, porque te ve de frente, y eres una Barbie, en verdad, eres una Barbie. Gracias, tan lindo. Mi vieja me va a dar unos madrazos, pero es el trabajo, ok, pero de verdad, creo que lo que te hace más bonita en sí, es de que eres bien noble, y eres bien humilde, y no eres creída. Gracias. ¿Cómo te llamas? Jocelyn Rodríguez. ¿Cuál es tu Instagram? Jocelyn y guión bajo 86. Aquí lo vamos a poner para que lo vean, síganla, es una chava bien a toda más, y ahorita nos la vamos a conocer más, y a platicar con ella sobre este dilema que existe hoy en día, entre el mundo de las mujeres, que se odian por ser bonitas. ¿Qué está sucediendo? ¿Te sucede a ti mucho eso? Me ha sucedido, sí, sí me ha pasado. Es complicado, confuso, diría yo, pero yo creo que es esa confusión entre lo que yo quiero ser, y ella tiene la envidia, es ahí donde nace. ¿Crees que porque viene de que ellas se sienten inferiores, y siempre te ven inacasable, y dicen, ¿por qué ella? Y yo no. Sí, sí, tiene mucho que ver, yo me gusta mucho impulsar a las chicas a que, si necesitan arreglarse una cirugía, o el cabello, a mí, ¿quién me mande un mensaje por Instagram? Te lo juro, hace rato, muy, muy casualmente me mandó una chica, ¿quién te hace tu cabello? Y le mandé, esta chica. Y tú no tuviste miedo, porque otras dirían, ¿por qué se los voy a dar, bichos viejas locas? Que se fije ella. A mí cuánto me costó encontrar a la comadre, que ya me la hice comadre para que me baje los rayitos a menos. Pero, sí, ¿no? Sí. Al final del día, ¿tú crees que si no estuvieras tan bonita, no te odiaran tanto? No sé, no sé, es complicado, pero trato de rodearme con gente que yo siento, soy mucho de la vibra de lo que siento. Y sí me ha pasado con muchas chicas que de repente yo trato de tener una conversación y ser amable y ponen como una barrera de no. Se sienten luego, como es ese hielo como que... El otro día estaba platicando con un amigo que es parapsicólogo, y estábamos hablando de este tema de la envidia y del recelo, desde el nivel elemental de un bebé hasta el nivel adulto. Y dice, lo que pasa es que al nivel adulto, pues te sientes más inseguro porque el mundo te ha, digamos, devaluado, te ha volteado, te ha enseñado que la fantasía que tenías como era la vida ya no era y andas todo amargado. Sí. Dice, so, de ahí viene el recelo de que tú no sabes por qué el otro y así, la envidia. Dice, eso es natural, eso todos lo tenemos. Dice, no te sientas mal porque yo, a veces yo te celo a ti en algo y yo sé que tú también a mí me celas, pero hablando de los celos, ¿tienes novio celoso o no tienes novio? No tengo novio. ¿Por eso? Ah, no, ¿sabes que no? He tenido mala suerte en el amor. ¿Cómo chihuahua es eso? ¿Le creen? Sí. No creo. ¿Cómo? Ahorita te están odiando más. Ahorita te han dado por ahí. ¡Eh! ¡Bien! ¿Cómo que has tenido más? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo suceso? Dicen que a veces uno escoge mal y yo creo que es... Ese es el problema. Sí. ¿Cuántas veces te han tronado el corazón? Tres. ¿Lo pueden creer? Alguien dijo la otra vez en un meme ahí en Instagram, decía, si está bonita, si tiene su vida together, está locochona. ¿Estás un poquito locochona? Te dicen, ¿sabes que no? ¿No eres tóxica? No, no soy tóxica. Para nada. No. Hace unos días posponía lo mismo en Instagram, que si sales conmigo, yo te voy a dejar salir. Sí. Y lo puse así, yo suelto el leash, la correa como el perro, hasta donde tú le des, pero cuando yo la jale, ¿sabes qué me gusta? Me molesta que me respeten. Sí. Me molesta, por ejemplo, salir, que me invite a salir un chico, y lo hacen mucho, ¿sabes? ¿Cómo? En especial ahora que las mujeres, pues, estamos más voluptuosas, más operadas. A mí me molesta que un chico, que yo salgo con él, y él estemos cenando, y él esté volteando a ver a las mujeres, ¿sabes? Es que no te está dando su atención. Entonces, para mí eso es una falta de respeto total. ¿Y qué le dirías a las que dicen, uff, esa es una attention lover, que quiere nomás la atención para ti? ¿Sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que es respeto. Yo creo que es respeto, y uno poniendo sus cosas, sus reglas, estableciéndolas, es lo que te mereces. Y si alguien no te lo puede dar, pues, listo, no pasa nada, seguimos siendo amigos, y yo sigo mi camino, tú sigues el tuyo. Pues, posesiva, se pone más buena la cosa. No, y un poquito tóxico, no sé qué. ¿Tú qué crees? ¿Que es tóxico ser eso? ¿Qué piensas? Yo siento que si tienes que forzarlo, sí. Sí, exacto. Si no le nace a la persona, entonces, ya como tú dices, lo dejas ahí o lo sigues. Porque yo siento que si una persona no te puede dar esa atención, entonces, ¿para qué está contigo? Sí. Dicen que el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida. Exacto. Vale más que el dinero. Hay millonarios que quisieran tener tiempo para vivir más. Sí. Más sin embargo, a veces lo gastamos en tonterías. Y creo que, como nos hacemos más adultos, nos damos cuenta de eso, y creo que hasta cierto nivel, ya cuando te conviertes un chavo ruco, la nueva moda, exacto, como que te hace callo, ¿no? Y ya ni haces drama. Ya dices, eres where it is. Exacto. ¿Para qué? Eso, sí. ¿Para qué? Pero estás de acuerdo que estamos en una edad o en una, no sé, situación ahorita que ya no estamos dispuestos a perder nuestro tiempo. No, no. Ya no. Como que la vida te dio así una alarma, despierta. Sí. ¿Para qué lo gastaste? Y todos esos coscorrones que te dabas de decir por qué y por qué. ¿Tú te sentiste deprimida cuando te pasó eso? Sí, muchísimo. ¿Mucho? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto tiempo duraste así? Cerca dos años, cerca dos años. Esto te pregunto porque sé que hay muchas muchachas allá que este tema surge porque estamos hablando en sí en general del tema de los celos, de la envidia, y esto surge de gente que está, a veces no se puede recuperar de una situación, por eso te quiero preguntar, ¿cómo lo hiciste tú a superar esa depresión? Porque es cabrón. Sí, es muy difícil, y yo creo que cualquier persona que esté en eso, yo lo único que les digo es que vivan día a día. El día a día, para muchas personas, yo siempre me preguntan, ¿cómo saliste de tu depresión? Porque ahora la gente me ve así, pero me costó, me costó. Creo que contigo tenía comunicación desde hace tiempo y fue una evolución, fue un proceso. Entonces, creo que es vivir día a día y hagas las cosas pequeñas que puedas, es levantarte de la cama, bañarte, comer, ya eso es suficiente. Ganancia. Suficiente. Empezar con lo que dicen baby steps, ¿no? Porque creo que lo más difícil es salirte de esa caja que traes acá adentro, llena de Pandora, de diferentes cosas. Cosas, sí. Yo siempre les digo que a las personas que sufrimos de depresión, un problema tan pequeño a veces es un mundo en la cabeza y te acaba. Sí. Te acaba. Entonces, tener eso como de decir, bueno, lo voy a hacer, me voy a levantar y llega ese, en la mañana, digamos, la noche te programas de repente y dices, me voy a levantar, mañana voy a hacer esto, esto, y llega la mañana y no, te quieres levantar. Sí. Y te volteas y te envuelves y te tapas y dices, no, no, no. Y yo creo que nada más es encontrar un punto de motivación para decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero principalmente uno. Fui a terapia, estuve en terapia, estuve en medicación, me ayudó muchísimo. Y hay muchos lugares que son gratuitos, aunque la gente no sabe. Sí. ¿Y esos son proveídos por el Estado o cómo es? Sí, proveídos por el Estado. Hay una clínica donde yo fui, que es la clínica de Simi Valley y tienen los servicios mentales. Qué bien. Te cobran una, no te cobran. Una donación. Una donación, exacto. Pero si no la puedes hacer. Le voy a llevar unas donas. Si no la puedes hacer, te atienden igual. Qué bien. Sí, para niños, para adultos. De todas las edades. De todas las edades. Esto es muy importante porque hay mucha gente que lo está sufriendo y no lo sabe. Lo tienes adentro y tú piensas que el mundo es así, pero lo peor que puedes hacer es sentirte solo, ¿no? Sí. Porque no lo estás. Sí. Hay gente que sí le importas. Sí. Y está cabrón cuando estás dentro del hoyo y tal vez alguien nos va a estar viendo ahorita decir, Voy a dejar a esa vieja. Bueno, no nada más, cabrones. Porque esa vieja que sabe, está bien buena, qué problemas tiene. No, pinche nachín, nada más está ahí en heaven ahorita. No, no te creo. No, pero es bueno platicar de todo esto. Sí. Es bonito. Es muy bueno. ¿Tú cómo te consideras ahora? ¿Te consideras una, digamos, survivor, una persona que sobrevió todo? Sí, sí. ¿Y que tiene más fuerza? Sí. Completamente. Yo le digo a la gente que es cercana a mí o cuando recién conozco a alguien y me preguntan este, ¿pero cómo te pasó eso? Pero es que mírate, pero es que siempre te ves contenta y siempre te ves feliz. Hay una cosa que también de repente la gente tiene que estar muy pendiente de sus seres queridos. Es que, me lo dijeron a mí mis doctores, uno aprende a esconder eso con toda la gente. Te haces una máscara y todo el mundo te ve bien. Todo el mundo te ve bien hasta que llegas a un punto donde te rompas. Ya queda todo suelto y a veces para muchos no lo superan. Estaba viendo, por ejemplo, ahora en las noticias que hace ahora exactamente un año que esta, la artista Naya Rivera, como se autosuicidó porque andaba en medicamento y ella sabía que no debía y se metió al agua y se ahogó. Entonces, uno nunca sabe. Una persona que puede tener todo lo material, puede también no tener esa paz interior. Sí. So, creo que ahorita el propósito de este programa es sí hablar de un tema en general de que cómo se odian entre las mujeres. Terrible. ¿Ahora te da risa? ¿Ahora cómo lo ves? ¿Ya cómo lo dirías? Pues es que sí está muy cañón, la verdad. Sí. Sí está muy cañón. ¿En dónde lo vives tú más? Con mi gente más cercana. ¿Tus primas? Sí. ¿Tus tías? Sí. No. Sí. Hasta cuando vas a fiestas ellas te echan aquí el look de... Sí. Mira, ¿esta qué se cree? Ay, ay, así. Pasa mucho, pasa mucho. Y a ti se te resbala. ¿Sabes qué? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, estoy en una etapa de mi vida que te puedo decir, me levanté de las cenizas y yo me doy cuenta que no me importa nada. Lo que piense la gente, no me importa quién me conoce. Ajá. Y yo creo que todos deberíamos de pensar así, quien te conozca va a saber lo que tú eres. Claro. Entonces, eso es lo más importante. Sinceridad, más que nada contigo misma y de quererte a ti misma sin importarte que alguien más no te quiera porque esa es su opinión, ¿no? Sí, sí. Y a mucha gente eso le carcome de repente la mente de que quieren la aceptación o quieren que los quieran y yo creo que no. Yo creo que ya no es así. Ya no es. No importa quién sea. No depender ni co-depender de alguien para tu evaluación humana, ¿no? Sí. Tu existencia. Sí. Ahora el que quiera, seguile en Instagram. Dele su Instagram otra vez. Jocelyn y guión bajo 86. Aquí lo van a encontrar. Les hice esa pausa del Instagram porque yo sé que te van a caer en mil galanes. Y ahorita quiero saber una mujer tan bonita, ya sea cirugías o no, porque eso sí es bonito. Es tu completo. Sí. Eres una modelo completa. Ay, gracias. Pero el corazón lo tienes más lleno de amor que nada y creo que el que se quede con ese corazón se lo tiene que ganar. ¿Y cómo le haría? Digamos ahorita, si alguien te llevara, ¿cómo quisieras a cenar? ¿Cómo quisieras que fuera ese hombre? ¿Te llevara a los tacos o a una cena de lujo? ¿Sabes que yo creo que no importa? ¿Sí? No, yo creo que lo que más importa es el tiempo, la atención que te dediquen. Yo soy muy sencilla, muy sencilla. Yo puedo comer tacos, puedo ir a los pancakes de la calle que ahora son muy populares. De los chiquitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido el lugar ahí en North Hollywood, ¿verdad? Sí. Tijuana, eso no sé qué, cómo le llaman, sí. Este, yo soy muy así. Yo soy mexicana, nací en México, soy de la Ciudad de México. Entonces, sí, del DF. Qué linda ciudad, wow. Grandísima, grandísima. Sí, es una ciudad, yo tuve la oportunidad de ir ahí y ahora comprendo por qué tienes esa vibra. Es multi, digamos, vibrante porque ves tantas diferentes personas desde el típico de la imagen que tiene uno afuera del estereotipo de un chilango a una persona como tú, universal, hasta abuelitos de todo. O sea, es una meca de culturas tan bonita de que, digamos, a través de, ay, disculpa, a través de ti, de ti estamos viendo de cómo el DF es lindo. Y creo que eso es lo que tenemos que proyectar. Sí. De que México es diferente y aparte de que estamos aquí, quiero también enfrentar y hablar del tema de que existe esa codiferencia así nosotros, entre nosotros. Creo que el recelo viene también, digamos, del núcleo de la mujer. Sí. Porque estamos impuestos a escuchar el chisme, pero los hombres también son haters entre ellos. Sí, sí, terribles. ¿Cómo crees que viene esta noción del hate así entre todos? Yo creo que, yo digo un dicho, no sé si es dicho o no, pero es una frase que yo digo, por ejemplo, en mi familia lo aplico mucho, digo, bueno, mi familia me quiere, me ama, me adoran. Cuando yo he estado en situaciones difíciles, me han apoyado. Te estoy hablando como de tíos primos. Ajá. Te quieren, te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que ellos. ¿Por qué será? A mí me ha pasado lo mismo. Ajá, 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 es terrible, es inexplicable, creo, creo yo, yo siempre pienso así, tal vez si yo tuviera la posición de ayudar a gente, lo tuve en su momento y ayudé a cuanta gente pude. De verdad te lo digo, que toda la gente. ¿Te han regresado alguna, alguien una ayuda cuando tú la has necesitado? Sabes que han estado al pendiente muy, muy de mí. Sí, 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 entonces eso es, sí, eso es lo que vale oro. Sí, eso es, eso es lo que tiene valor. Sí, pero entre amigos, entre primos, esa envidia entre cuñados, no sé, me mandaron la telepatía. Cuñadas, excuñadas. Ay, hija de su madre, el mundo está grande, para todos hay desgraciados, porque son así, ¿no? No tengo idea. No, pero creo que, ¿cómo tú piensas que se puede erradicar? Si ahorita te dijeran, ¿qué es la solución para parar el odio? ¿Cómo tú lo paraste en tu corazón? No quiero sonar muy, muy así como que religiosa, pero, pero sí soy, sí soy muy religiosa. A mí lo que me ayudó fue eso, acercarme a la iglesia. Tenía una de tantas personas que yo ayudé, me llevó, me decía y me decía, Jocelyn, vamos a un grupo de oración, vamos a un grupo de oración. Y sabes, yo nunca le decía, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Una excusa. Sí, 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 claro. Y ya llegó un día que dije, ay, esta señora no me ha dicho más que vaya a la iglesia. Y casualmente llegó a mi oficina. Y le dije yo, oiga, usted ya no me dijo que yo fuera a la iglesia. Y me dijo, es que nunca vas. Le dije yo, ¿cuándo es? Y me dijo, hoy. Dije, ya, hoy voy. Y te fuiste. Y me fui. Dejaste todo. Sí, me fui. Y sabes que a mí me ayudó, por ejemplo, yo tenía, soy divorciada. Entonces yo tenía mucho. ¿También pasaste por todo eso? Sí, sí. Wow, has pasado, digamos, como un ferrocarril de conmociones. Sí, sí, sí. Y yo tenía ese como recelo, resentimiento, mucho con la familia de mi exesposo y con mi exesposo. Y a veces uno piensa que el amor lo va a poder. Sí. Pero tristemente a veces no, ni el amor es suficiente. ¿Cuánto tiempo duró esa bomba en explotar? 12 años. ¿12 años? ¿12 años? ¿Duró? ¿Duró tiempo? 12 años. Nos están llamando, vamos a ponernos aire. ¿So 12 años toleraste todo ese movimiento? Sí, 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 sí. Sí, fue muy bien. Y al final de cuentas, ¿qué te hizo ver que no? Me cansé. ¿Sabes? Yo le decía mucho a mi exesposo, estás llenando un costalito con bolitas. Y cuando yo le dije hasta aquí. Ya, ya, ya estoy. No más. Y él decía, no, es que puedes darme otra oportunidad. Y le decía yo, imagínalo en tu mente así. Sí. Se reventó el costalito y las bolitas así por todos lados. Júntalas todas. Sí. No. Decía no. Bueno, le puse otro ejemplo porque yo soy muy, te digo, soy, yo me considero tóxica, no, a lo absoluto, muy tranquila. Le arrogué un papel así literal. Le dije, ¿viste cómo estaba la hoja de papel? Ponla de regreso. Ya quedó. Ya quedó deshecha. Ya es otro mundo. Ya es otro mundo. Ya nada. Se da la vuelta a la página y tienes que. Tienes que. Tienes que. Es complicado, pero sí se puede. Sí. Sí se puede. Sí se puede. A veces teniendo, yo tengo una amiga solamente, es mi mejor amiga, y ella estuvo al pie del cañón conmigo. Entonces. Fue tu brazo. Fue mi brazo. Eso es lo que a veces hoy en día también no se encuentra. Personas sinceras. Personas que estén ahí para ti. Personas que, que no, que no te apoyen sinceramente. Nomás por un interés secundario. Sí. ¿Cómo, cómo crees que esta persona te la ganaste? Ah, yo creo que Diosito me la tenía ahí guardada, ¿sabes? Era mi amiga desde cuando yo llegué aquí a este país. La dejé de ver muchos años porque me dediqué a ser esposa, mamá, a trabajar, a la casa, ya sabes. Y después nos, me, me separé y casualmente ella apareció de regreso a mi vida. Nos habíamos distanciado, llegó y ella había pasado algo muy difícil, tuvo cáncer de seno. Wow. Y sobrevivió. También. Gracias a Dios, sí. Mira. Entonces fue así como que, y ella me apoyó en todo eso de que yo pues me casé muy joven, entonces no salí, no me divertí, no tuve las parrandas. Entonces yo le decía, oye, yo quiero ir acá, quiero ir allá. Vamos. Y ella es la que me acompaña y quien me llegue a ver algún día en algún club, ahí va a estar ella al lado mío. Es tu Batman en Robin. Sí. Ahí están las dos en la aventura. Total, total, total. ¿Qué? ¿Eso es un cougar? Porque, no, no te creas. Todos los que lo están viendo ahorita de 20 años. Oye, sí, total. Ahora los chicos sí. ¿Te siguen los jovencitos? Sí, 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 tremendo. ¿Cómo, cómo te llegan? ¿Cómo te llega uno de esos? Pues se te acercan así como que con todo. Directos. Directos al grano. O sea, sí. Estás muy bella, quisiera bailar contigo, podemos salir. Sí, 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 total. Así, vamos, te invito a cenar, te invito a todo. ¿Sabes qué? Algo que ya se perdió mucho. Sí. Con los chicos que son, digamos, de, no sé, 28 para arriba, ya no son caballerosos. No. Ya no, ¿sabes? A mí no me molesta, por ejemplo, yo salir y yo pago la mitad, pago mi cuenta o lo invito. Ya no existe de esto, muchachos. Pero los chicos de ahora ya no lo hacen, ¿sabes? Es como que quieren directamente alentarse al sexo. Uno de mujer lo siente, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y quieren eso nada más. Es como, digamos, para ellos es la conquista del macho alfa conquistando a la hembra. Sí. De que son los, ahorita comprobando, tratando de comprobar que son los perritos. Y los jovencitos, digamos, de 21 para arriba, son muy caballerosos. Tienen todavía eso. Mira. Que todas las que somos ya de mi edad, que yo ahorita tengo 34 años. No, yo pensé que 19. Estamos como que yo hablo con toda la gente y les digo de repente como, hey, like, ten cuidado, porque yo creo que uno de esos jovencitos, sí, yo conozco a alguien que está con su pareja y es 15 años más joven que ella. Mira. Eso sí puede existir. Sí puede existir. So, guys, you're a young guy and there's a potential, cabrón. You just gotta be respectful. Mira. Sí. Y también te llegan los, digamos, los pensionados. Los que quieren ser sugar daddies. ¿Sabes que no me ha llegado ninguno? No. Todos jovencitos. Yo no sé cómo tú me veas ahora aquí, pero nadie nunca me cree que tengo 34 años. No, es que te ves muy, muy joven, muy jovencita. Desde que nos empezamos a seguir en social media, yo, yo, de verdad, yo pensé que tenías 20 y algo en eso. Sí, casi siempre es eso, que me, no sé, me cierran como de 26 a 28, no más. Y yo, no, 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 tengo 34. Respeten mis años que me han costado. Y les voy a dar unas nalgadas, si no, pinches chiquillos. Dame dos. Algo así, sí. Ay, 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 no, que me gusta tu tatuaje. Gracias. Muy simbólico, muy simbólico. De hecho, es un tigre, Nachi. Ay, yo acá lo vi como cougar, es que andaba en la montaña allá por China. No, está suave. No, ha sido muy buena la plática y creo que tiene continuación, pero el punto final de que aquí quiero enseñar es de que eres una mujer sincera, increíble, porque no creo que alguien piense y pueda platicar contigo y sentirse así, porque lo bonito asusta. Y eso es gacho, porque tenemos la mala idea en nuestra mente. So, creo que el punto aquí es de hacer lo opuesto, ¿no? De lo que has hecho, si te sientes mal, para no odiar y aceptar, ya sea bonito, ya sea feo, pero aceptar y ser, ¿no? Sí, sí, perdonar, quitarte esa mochila porque pesa. Y darte cuenta como preguntarte por qué odio a esa persona o por qué me cae mal, simplemente. Yo les digo siempre a todas las chicas que me preguntan de cirugías plásticas en especial, yo les digo, opérate, lo que te quieras, operar. Y las que te dicen, y ya cuando estés viejita, ¿qué te va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Nos volvemos a operar. ¿De edad? Claro, sí, sí, sí. ¿No le tienes miedo? No le tengo miedo. No. ¿Sabes qué? Cuando después de una cirugía plástica te sientes como nueva. Claro, cuando pasa la recuperación, el proceso, eres otra. Te levanta mucho el ánimo, muchísimo. ¿Cuánto, digamos, es lo que has tenido que reposar después de una? Lo más largo ha sido mi tummy tuck, que estuve tres semanas. ¿Y eso no te podías ni mover, levantar? Ajá, no, sí, me costaba. Era muy lento, doloroso. Sí, sí es doloroso. Y después de eso, las montañas rusas de Heavenly, Bill. ¿Sabes qué? No, no, los senos no duelen. ¿No? No, no duelen. Solo tienes que estar como unos tres días que no muevas tus brazos, pero... Y ya. Y ya, listo. Ya, nada más sales así. Sí. Después de eso, ¿no tienes que darles un mantenimiento? No, bueno, yo en lo personal me puse silicón. Es lo más natural. Ya es ahora lo nuevo. Ya no te los tienes que cambiar los implantes. Antes sí, ahora ya no. Y ahora es todo. Todo funciona natural, todo. Yo opté por silicón porque yo ya no quiero volverme a operar. A menos que quiera algo más grande o más pequeño, pero creo que así me siento perfecta. No creo que ocupo más. ¿Qué más en el paquete? Liposucción, liposucción y transferencia de gracia a los glúteos. ¿Y eso duele? ¿Sabes qué? Es bien chistoso. Todas somos diferentes, pero mis primas a las que he fomentado que se operen también de tú dale, espérate. Sí, sí, con todo. Pinche desnalgada. Ve y comete unos taquis por, digamos, un mes y engorda. Y ya, uff. Happiness. Ajá, algo así. No, sí. A mí no me dolió en lo personal, pero yo era como flaquita y con el buri para atrás. Eso era nomás poquito. Un poquito moldearle, sí. Ajá. Y, pero no tenía tanta cadera. Yo trabajé en eso, en la cadera. Me hice dos liposucciones con transferencia de grasa, pero fue un proceso de dos años. Me costó engordar de peso. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser natural de tu cuerpo. Sí, claro. Porque si no lo rechazas, es otra cosa. Incluso a veces la grasa la puede rechazar, pero es muy, muy mínima la probabilidad. Mira, ¿y esto te lo hiciste aquí en los Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos. Tijuana. No, no sé qué. No, qué bien, no, hay buenos serujanos en Tijuana también. Sí. So, tú lo recomendarías al cien. Completamente. ¿Y a las que te critican? No sé. Vaya, yo me oférense. Te leí la mente. Para que sean felices. Para que agarren ese empoderamiento que se siente. De verdad, de verdad. Yo les digo a las chicas desde que lo primero que yo me operé fueron mis senos. Y desde ese momento ya cuando te sientes un poquito mejor es como que quítense que voy a pasar. Ah, sí. Te da, te levanta mucho. Sí. Entonces es muy bonito. Sí, es bonito. Yo, mucha gente se dice, me da miedo. Y digo, si te da miedo una cirugía, no te la hagas. No le metas. No, no, no. Si no estás segura, no. Pero si tú quieres eso y dices, bueno, lo puedo hacer, dale. Aviéntate. Sí. Cálmate, Salma Hayek. Ahí van las curvas. Quemando llanta. No, pues te agradezco de verdad tu tiempo. Gracias. Me gustaría invitarte para otros programas de cualquier otro tema. Me encanta tu vibra. Eres bien suave, es bien agradable. No te voy a hacer venir hasta acá porque veniste como desde hace tres años allá de otra ciudad aquí cerca de Los Ángeles. Quien me conoce sabe que llegó tarde. Sí, sí, sí. Sí, me dijo, llego a las tres de la tarde, ya son las ocho de la noche. No, no sé qué. No, se portó muy bien y le agradezco que vino hasta acá y que te tomaste el tiempo porque, como decimos, el tiempo es oro. Sí. Y es lo que más le podemos regalar a una persona. La atención y ahorita nos lo estás dando y. Gracias. De verdad, hay seres buenos. No hay que ser tan ojetes y odiarnos nomás porque nos vemos diferentes, sino que hay que aceptarnos. La vida es muy corta para dedicarnos a ser amargos. Sé feliz y trata de irradiar eso como cuando eras niño y vas a ver que la vida te va a cambiar. Gracias. Cien por ciento gracias a ti, Nachín, por la invitación. Una vuelta nomás para que los muchachos ahí se emocionen. Para que vean, a ver si se ve todo. Mira, este qué bonito vestido de Cleopatra. ¡Wow! Ahí sí, quieren ver nuevamente el video, nomás regresenle, háganle back and forth. ¡Regrésenlo y regresenlo! Regrésenlo, no sean güeyes, aprovechen, díganle a la mujer, estoy viendo un video muy instruccional de un chavo ruco que habla de temas muy interesantes, por ejemplo, de la vanidad, de muchas cosas. No sé, al rato hasta de religión estamos hablando, lo que venga, ¿verdad? Sí, sí, lo que se nos aviente. Estoy muy nervioso, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Nachín and Friends. Subscribe, share, like, and comment. Thank you so much. Y nos vemos para la próxima. Happy weekend. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!